Hola, ¿qué tal? Qué gusto que ya están aquí en Vero Gallardo TV y a mí me da más gusto estar con todos ustedes y me da más gusto todavía de que ya puedo ver el chat, ya puedo saludar a Betina Flor, qué bueno que ya sabe quién es nuestro invitado de hoy, a Blanca Estela que nos dice buenas noches, a Annalicia Romero, hola Vero que nos escribe desde la alcaldía Contreras con mucho frío y su cafecito para escuchar el chisme. Ajá, y que bueno, dicen que ojalá se resuelva lo de Anita y Maxime. Leticia Benítez nos manda saludar y que su apoyo Anita. Ajá. Disnet Cifuentes, buenas noches, esperándonos. Ay, ¿a qué es la que dice? Pero bueno, ahorita vamos a ver qué más. Inés José Gueda, Claudia Huerta, María Orozco. Ay, muchísimas gracias, de veras que estoy súper emocionada de ya poder ver el chat, de poder ver todo. Muy agradecida mi querido Carlos Alberto, comunicador oficial en la producción. Muchas gracias, mi Carlitos. Y bueno, pues vamos a, tengo hoy un invitado de lujo. Ahorita les explico, es mi medio compadre, no es compadre completo, es medio compadre, porque cuando se hizo el bautizo de mi hijo, primero me habían dicho que sí podían ser cuatro padrines, y luego el padre se puso bien sangrón y me dijo, no, pues nada más son dos. Y bueno, por eso decimos, pero de todos modos cargó la velita, cargó al chamaco y estuvo conmigo. Y es mi querido Moisés Castañeda. Hola a mí, Moisés Castañeda. Hola, Belito, ¿cómo estás? Recordando aquel bautizo. Eh, ¿te acuerdas? Claro, ya el bebé ya creció. No. Y ya voló. Y además eres medio compadre, porque nunca has visto a tu ahijado. ¿Cómo no? Le llevé algo. ¿Alguna vez me invitas a tu casa? Y acuérdate que hasta Robert se admiró del regalo de Playmobil y me dice, oh, Moisés, ya se lo quería quedar él. Ándale. Ah, pues ahora te voy a invitar para que le traigas un regalo como de mil dólares para ahora que se regresa a Los Ángeles. Está estudiando allá. Qué bueno, qué bueno. Es cierto, mi Mo, ya sabes que te quiero muchísimo. Yo también. Que nos llevamos muy bien, por eso digo que eres mi medio compadre, porque fue muy chistoso. Se supone que mis compadres eran Coral Salinas, Adán Martínez Escobar, mi hermana Laura y tú. Y el sacerdote me había dicho, sí, no hay ningún problema que sean cuatro. Le digo, es que son los cuatro que sé que van a ver muy bien por él. Y a la mera hora, pues que nos cambian al padre y el padre que estaba, pues ya estaba grandecito, muy tradicional. Y me dijo, esas son locuras. Eso no se puede en la mera iglesia, ¿te acuerdas? Así es, pero de todos los cariño para ti, para Robert y para el bebé, que ya no es ningún bebé, semejante grandulón. Siempre lo hemos tenido. Te encargaste al bebé y agarraste la velita y todo. O sea, para mí eres un padrino. Y desde entonces nos decimos medios compadres. Pero muchas felicidades, mi boy, que ayer... Muchas gracias. ...muy festejado, que te entregaron una medalla. A ver, presume, presume. Mira, la Asociación Nacional de Locutores de México siempre otorga algunas medallas a la gente que tiene... Primero proponen un concurso y cada locutor envía su programa o envía algo para que vote el comité y que se puedan ganar su medalla. En mi caso, no hubo necesidad de que yo mandara nada. Ellos me buscaron y me dijeron que por trayectoria y por todos los trabajos en los que he participado, vieron algunas entrevistas de la vez que yo subo a mis redes, luego fotos con el artista que entrevisté. Entonces, se admiraron... Ay, que me estás yendo muy... Aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, vieron las entrevistas que he hecho, incluso a Larry King o a Sofía Loren, por mencionarte... Porque de aquí a todos, desde Miguel Bosé, Daniela Romo, Rocio Durcal, Isabel Pantoja, quien tú me digas, Emanuel, etc. Entonces, que por trayectoria me dieron la medalla de un personaje que además es toda una historia, es una institución, don Alfredo Ruiz del Río, porque él es un decano del periodismo y además preclusor de la... Claro, yo lo conocí. Muy respetado. Claro, de la radio y de la televisión, precursor. Y entonces, ayer me hicieron el honor de darme mi medallita. Pesa, ¿eh? Ay, qué padre. No, sí, es muy bonito. Sobre todo por eso y además... Muchas felicidades. ...el diploma y ya sabrás. Muy aplaudido el medio compadre, pero también muy contento por este reconocimiento. Yo les agradezco a la asociación y a todos ellos. Y es que sí, Mimoy, eres... Sabes mucho de música, eras... Fuiste programador de una estación de radio, Radio Cañón, cuando... ¿Y de 103? De 2. Radio Cañón y 103 y luego iniciamos el trabajo con Radio 1. Ah. Pero cuando pedí el aumento me dijeron que no, mejor me quitaron Radio 1 y me dejaron 103. Pero bueno, esos ya son detalles. Son detalles que ya pasaron. Que ya, ya, ya pasaron. Oye, Mimoy, pues para comentar rápidamente que hoy en las redes sociales, bueno, desde el día de ayer sale esta niña rubí, la que se hizo viral de su fiesta de 15 años. Ah, la que invitaba a todo mundo. Sí, la que se equivocaron los papás en la invitación y sin su fiesta, ¿no? No, y además llegó mucha gente que ni esperaban por andar publicando la invitación en las redes. Exactamente. Fue muy comentada. Y acaba de estar en la academia de 20 años y bueno, pues ahí tuvo su brillante participación que no fue nada brillante porque pues, digo, la chica no canta. No. Pero además, ok, entiendo, no cantes, pero educa la voz al menos para que te salga simpática y entonada, entonadita. ¿Tú te acuerdas cuando Lucía Méndez empezó a cantar? Pues era entonadita. Era el rostro y de ahí se nos ocurrió que cantara. Por eso la metieron a tomar clases para que estuviera más o menos entonada. Pero hay muchos cantantes que si tienen un muy buen maestro de música, pueden modular la voz y poder sacar. Acuérdate que Vero Gallardo, Vero Castro dijo alguna vez, yo no canto nada, pero gano mucho en los palenques. Mira, alguien llegó ya. Hola. ¿Cómo está usted? Querido Moy, mi querida Vero, pues aquí llegando después de hora y media de estar atorada en el asqueroso tráfico de la Ciudad de México, que de verdad, no puedo con eso. Sí, ahora de donde vayas. Yo no salgo de mi casa tú. Ay, no, pues qué bueno, Vero, porque no sabes. Yo que tengo que andar de chofer de mis hijos es horrible. Ay, qué horror. Pero aquí estamos ya. ¿En qué estaban, muchachos? Que nos premiaron a Moisés ayer en la Asociación Nacional de Lutores. sí es cierto. Con su medallota. Muy merecido, queridísimo Moy, muy merecido. Muchas gracias. Estabas también con Flor Plata, ¿verdad? Ah, sí, Flor también le dieron una medalla y también estaba por ahí Jaime Núñez, que es, que él nació y creció en Radio Fórmula y ahora maneja el noticiero de los fines de semana y también estaba por ahí Álvaro Cueva, también a él le tocó una medalla. Ah, mira, pues qué bueno. Qué bueno. Siquiera que se acuerdan de las personas que llevan trabajando mucho tiempo. Así es. Unos cuantos ayeres. Así es. Exacto. Oye, y bueno, le estaba platicando de esta niña rubida que de los 15 años que se hizo viral, que ahora entró a la academia y que bueno, ella había anunciado con bombo y platillo que iba a ser un gran concierto aquí en la Ciudad de México, en un lugar que ya no ni me acuerdo, mil ochocientos cuarenta y seis o algo así, en que quién sabe dónde sea. y bueno, pues que me la empiezan a atundir en redes sociales, que cómo se atrevía a cobrar si no canta, que lo hiciera gratis y la empezaron a atundir tanto que ella pues tuvo que salir a decir que pues ya no va a ser el concierto. Obviamente no dijo por la patisa que me están poniendo en redes sociales, o sea, eso sí no lo dijo. O porque no vendía boletos. Pero pues, no, y bien linda, dijo, ay, a las personas que hayan comprado un boleto, se les devolverá su dinero. Pues yo creo que fue a su mamá, a su papá o algo así, ¿no? O no sé, alguien que nos esté viendo que nos diga si realmente comprarían un boleto para ir a ver a Rubí. Yo ni gratis, ni gratis, Iván. Bueno, mira, aquí aplica lo que, lo que dice el dicho de la culpa no es del indio, sino del que se lo hace compadre. Yo lo dije desde que ella estaba en la academia, que a mí me daba mucho coraje que fueran sacando gente que de verdad cantaba, gente que de verdad pues tenía background, que tenía años de estar estudiando y ensayando, que tenían voces, y fueran dejando a esa niña por ser viral. Una cosa es ser viral, una cosa es hacer escándalo, una cosa es hacerse conocida y otra muy diferente es que la gente realmente vaya a pagar por ver. Y allí ya se está viendo, porque evidentemente pues la chava no cantaba y daba mucho coraje ver cómo votaban y votaban por ella y yo decía, a ver, quiero ver que esta gente que está votando por ella vaya a pagarle un boleto porque la niña se lo va a creer y tampoco es su culpa. O sea, ella se creyó que de verdad la gente la quería ver cantando. O sea, ahora sí que estaría padre, ¿verdad, Moe, que haga una carrera pues de comunicadora, de youtuber, de tiktoker, de bailadora, de lo que ella quiera. Pero una carrera tan importante como la de cantar, verdaderamente no, no sea, o sea, una persona no se para cantar porque voten mucho por ella o porque les cae simpática o se les hace bien linda. Entonces, ahí están las consecuencias. El problema es de la gente que la rodea y la infla y le hace creer lo que no es. ¿Y tú no crees que también habrá por ahí algún manager o alguien que le haya lavado el coco y le diga te cobro tanto para moverte aquí y allá? Yo creo que se van con la finta, Moe. No, se van con la finta. de que hacen un en vivo y se meten dos mil personas. Dicen, ay, soy bien popular, la gente me ama. Gané por los votos de la gente, la gente me ama. Sí, güey, pero qué clase de amor te tiene la gente. La gente quiere ver chisme, escándalo, le caes poca madre, pero de ahí a que la gente vaya a gastar un dinero, que en este país no es fácil tener dinero para ir a pagar conciertos, para escuchar a una niña que no canta, pues ahí está la cosa. Oye, pues yo le voy a pedir a Santa Claus que le lleve por favor una de estas maquinitas que te registran las mentiras. Ahí se me fue, ¿cómo se llaman? Detector de mentiras. Un detector de mentiras, exactamente. Para que cuando le digan algo, ella solita se conecte y diga, sí canto y la maquinita le diga, no. Pero lo que hablábamos, puede no cantar, pero si está entonada, podría más o menos ser aceptada. Pero si no ha tomado clases de canto, pues ¿cómo va a manejar la voz? Mira, hay gente que es lírica, que sin clases de canto puede hacerlo muy bien. El problema es que cuando alguien no tiene oído, se los digo porque esta es una casa de cantantes, mi hija está estudiando para comedia musical, es muy buena, yo canté en su momento, pero muy, no importa que hayas estudiado o no, un cantante, digo, cuando José José estuvo en el conservatorio, nunca. No. Un cantante, si no tiene oído, no hay manera de que seas cantante, no hay manera, porque no oye, no sabes, no sabes registrar en tu cabeza los tonos, no sabes distinguir una cosa de la otra, no entras al ritmo, y eso es lo que pasa, yo a Rubí jamás le escuché un oído musical, porque no llegaba ni a los tonos. Estaba mal dirigida por los maestros de la academia. Y no tiene la capacidad, aunque la hubieran dirigido espectacular, hay gente que nomás, no, es como si te ponemos, si yo te pongo a enseñar, no sé, tejido, y tus manos tiemblan, o como yo que estudié piano, a lo mejor pude haber sido la mejor estudiante, pero yo tenía el problema de la temblorina, a mí los nervios me entran y me tiemblan las manos, nunca iba a poder ser concertista ni pianista, por mucho que estudié, no, no estaba yo en esa frase. Tienes toda la razón, Inés, yo una vez le dije a Gilbrán, le digo, oye, ¿tú crees que yo pueda cantar algún día? Porque se estiró mi sueño. Y me dice, pues, tienes paladar y tu voz no, tiene un tono, pero a ver, y ya me empieza a tocar en el piano, y me dice, olvídalo, no tienes oídos. No, no hay manera. No, mi oído es de artillero. O sea, yo cuento peor que Jorge Carvajal. Exacto, o sea, yo no creo que, este, que aunque estudie mucho, aunque tenga los mejores managers, eso sí, pueden hacerle un autotune a la hora de grabar, pero si ella pretende cantar, este, en vivo, pues no, no va a haber manera porque yo me, me la pasé viendo muchas de las galas de la academia, y yo decía, es que esta niña no escucha el tono de la canción. Claro. No sabe. Yo siempre he dicho que con la tecnología que hay ahora en los estudios de grabación, cualquiera puede cantar. Tenemos el ejemplo de Julio Iglesias, que no canta nada, pero es un vendedor increíble de discos. ¿Por qué? Por la tecnología en el estudio de grabación. Pero Julio sí tenía oído, muy. Sí, sí, tenía oído. Lo que no tenía era una voz potente, tenía voz de borreguito. Sí. Pero tenía oído musical. Entonces. Y justo el estilo. Claramente. Bueno, Enrique, ¿qué me dicen? Enrique Iglesias tampoco es la gran voz. Él parece que canta y está estriñido. Y la verdad. Bueno, el mayor vendedor, el mayor vendedor que es ahorita el tal Bad Bunny, Ustedes díganme si eso es cantar, señores. Eso no es cantar, eso es berreando. Eso no es cantar, pero bueno, gustó, eso gusta, pero dudo mucho que Rubipos tenga ese punch, ¿verdad? Aunque no cante como para jalar masas como lo está haciendo este señor. Oigan, y bueno, les tengo la otra que también decía y te tenían toda la razón, Minés, de que creen que luego por tener millones de seguidores, pues ya la hicieron, ¿no? En la vida. Pues resulta que la bebesita, si saben, la bebesita. Otra vez. También va a cantar. No. No, lo ha intentado en reggaetón para que pues no se oiga tan mal, pero pues no le ha ido bien. Pero bueno, fue su cumpleaños el día de ayer, hubo fiesta. Vicky López me invitó, pero dije yo qué rayos tengo que hacer ahí. Y que bueno, lo oí hoy precisamente con Vicky López que estaba en el programa de Maxime. Entonces, pues que nos va dando, yo no sé si es una noticia o nos podemos asustar. O le hablamos a la UNICEF, a la Procuraduría de Defensa, al niño, al menor, o qué, porque resulta que la bebesita está haciendo un proyecto infantil. O sea, casi, casi que se quiere lanzar de la nueva Tatiana. No me digas. Ay, pobre es niño. Pero ella, ella sí puede dar el do de pecho, ese ha sido su éxito. Por eso tiene tres millones en Instagram. Pues no sé si, o sea, definitivamente los tres millones en Instagram no creo que sea de niños. No, de los papás de los niños, sí. Exacto. Pero los niños tienen papás. Claro. Exacto. Exacto. Entonces, si le va bien, digo, ojalá, a mí que me importa, pero ojalá le vaya bien. Si le va bien, pues no creo que la quieras ir a ver. La quieran ir a ver, o sea, yo mamá, lleve a mi niño, pero Robert, a lo mejor si hubiera dicho, hay que llevar a Pato a verla. ¿Sabes qué, Veró? Tampoco se me hace la gran cosa como para eso. Pues a mí tampoco, pero ya sabes. Pues está frondosa y todo. Ahora sí que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le inca. Bueno, sí, claro. Digo, mi respeto, ¿sabes? Habrá muchos que les guste esa mujer. Yo no puedo, ¿cómo habla así? ¿Cómo hay? No puedo. No tiene la imagen, no tiene la imagen. Pero soy una señora mayor, ¿verdad? Yo ya no sé de esas cosas virales ni de esas cosas que pegan. Pero así como inflan a los, a los, pues, ¿qué será? Los famosillos que se hicieron famosos por los reality shows y todo. Así se desinflan también. Claro. Pero hay muchos artistas de un solo éxito. Entonces tendría que tener un muy buen productor, alguien que le invierta para hacer una buena grabación. Porque también Tatiana ya, ya pasó la edad. ya se quedó en eso. Acuérdense que en algún momento de su carrera quiso retomarlo pop, pero la gente quiso que siguiera con lo infantil. Y eso ha vivido toda la vida. Pues sí, pero bueno, hay que le vaya bien a la bebesita ya. ¿Qué pasa? Pues sí. Pero bueno, mi muy. ¿Qué pasó? Pues nosotros nos conocimos realmente por el programa de Maxine en Radio Fórmula. Ahorita con toda esta polémica que hay de lo que le pasó a Anita y sobre todo las contradicciones porque Maxine dice una cosa a Anita dice otra y pues ahora sí quedó donde quedó la bolita. ¿Tú qué opinas? Ana María dice que tiene el WhatsApp donde le avisaron que sólo iba a estar un día y que le iban a dar un nuevo sueldo, obviamente menor. Ana María está dolida quizás por... No, 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 no quizás. Está dolida porque dice que no era la manera de que le avisaran. Después de tanto tiempo de estar al aire, ella llegó a Fórmula en septiembre de 88 y Maxine llegó en octubre de 89. Entonces, Anita ya tenía un buen rato trabajando en Fórmula. Un año. Ajá. Y entonces el hecho de que la llame Maxine para participar y estar ahí con ella y que sabemos que realmente Ana María por estar en varios programas conoce la nota. Si Maxine se equivocaba o se le iba... Ahora sí, el avión por alguna nota que no la había entendido bien o no la decía bien, Ana María salvaba el programa, salvaba la nota porque está al día. Y Maxine como que pusiera más bien leer el guión y basarse en lo que hacían los reporteros. Entonces, si Ana María era el brazo derecho de Maxine, creo que ahora le cortaron un brazo a ella misma, o sea, lo autocortó por la junta que tuvo con Fernando, que Fernando es el productor ejecutivo. Oye, pero tú... Es que yo ahí me perdí porque yo ya había salido del programa de Maxine, que debo de confesar que yo salí muy bien. Sí. ¿No avisaste? Y se te hizo... Toda una semana se te hizo la despedida. Exacto. Y la gente hablaba, no te vayas, pero no te vayas, pero tú dijiste, ya crecí dentro de este programa, le agradezco a Maxine, le agradezco a todos, pero tú mencionaste que tú ya podías hacer tu programa sola. No, 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 muy... ¿Cómo no? No, no, no. Yo, acuérdate que me fui básicamente y fue lo que yo hablé con Maxine y lo hablé antes de la despedida. Sí. Yo, la verdad, yo creo que ya tengo mala memoria, pero no me acuerdo de una semana de despedida. Ah, claro, toda la gente. Te hacemos homenajes y se comentaban algunas anécdotas. O sea, hubo chance de poder decir... ¿Te acuerdas, Merito, cuando en Cancún esto? es que yo le dije a Maxine y hasta ella me lo advirtió. Le digo, mira, Maxine, estoy en la oreja. Todas las tardes me voy para allá y no tengo las mañanas para estar con mi hijo que ya estaba en el kinder. Ajá. Le digo, yo no quiero fallarte a ti de decirte, ay, hoy no vengo porque es el festival del Día de la Madre. Hoy no vengo porque es el festival de la Navidad del niño y era mi bebé. Bueno, siempre ha sido mi bebé. No. Y le expliqué, le dije, no me voy por otra razón. No tengo otro programa. No voy a hacer otro programa de radio. Y ahorita vas a ver, Maxine, te voy a echar. Ese llegó después. Entonces le avisé eso y me dice, ten cuidado, Vero, porque la silla es prestada. Claro. Ajá. Dice, ojalá te vaya bien en la tele y hasta me acuerdo que me dijo y si no, bueno, pues aquí está tu lugar que pues jamás se ha dado, ¿verdad? Pero bueno. Ha sido invitada, pero, pero. Sí me acuerdo también de la fiesta que compró bocadillos porque de verdad era, no sé si ya lo siga haciendo, pero en el momento en que yo estuve, era lindísima el día de mi cumpleaños y siempre en los cumpleaños de todos nos llevaban nuestro pastel. El mío era de Sambors porque me gustaban mucho los pasteles de Sambors y me llevaban un pastel de Sambors, nos festejaban, nos daban un regalito. O sea, todo padrísimo. y yo me voy por esa razón porque quería estar con mi hijo. Ok. Ya me voy, espérame Moisés, ya me voy, vengo en el coche, vengo yendo al programa de Maxim y de repente oigo a mi medio compadre Moisés Castañeda que le dice a Maxim, oye, pero se va a ir a otra estación de radio. Órale, traigo. En AM, en AM, en AM. Ya tenías el programa en AM o te lo iban a hacer, pero el rubro fue ese. No, te ibas en una estación perdida en AM y tenías tu show y duró un año. todo el mundo hablaba de que me iban a dar un programa y yo les decía avísenme en dónde para irlo a pedir. En una estación como radio. Con esa idea de que yo me iba para irme a otro programa, no, yo me iba para quedarme en la oreja. Si me estoy yendo para tener tiempo con mi hijo, no me voy a ir a meter a un programa todos los días. ¿Pero por qué no si eras la conductora, ya no co-conductora como acá? Allá eras Verónica Gallardo. No, 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 no. Eso no sucedió y tan no sucedió que me tardé años en regresar al radio y regresé nada más los sábados y mi productor era Miguel Ángel Bodines, que fue al que se le ocurrió y me llevó a Radio Capital. Pero te estoy hablando que yo ya llevaba como dos años en la oreja. Oye, y a ti, por ejemplo, pues como dices, te fue muy bien en tu salida, pero ¿por qué cuando, por ejemplo, Alex Jaffi le dice ya me voy, hace todo un mequetengue y lo trató horrible y dijo cosas, por eso te pregunto, a ver, cuéntenme la historia, porque yo en la memoria porque yo ya no estaba en el programa y de repente, pues Moisés ya no aparece, ya no sale Moisés. Desde el noviembre del 16, desde el noviembre del 16, mira, lo de Alex, Alex se fue del programa dos veces, la primera se lo dijo a Maxine porque no le daba aumento, él ya llevaba siete años trabajando ahí, ustedes tuvieron su junta, acuérdense que yo no entraba a esas juntas de sueldos porque yo tenía mi propio sueldo de director de la estación y a ustedes sí, su sueldo salía de la nómina del programa de Maxine, entonces cuando había algún movimiento de querer aumento como lo hubo con Udín y con Fabián, con Anita, contigo y con Alex, ustedes hablaban directamente con ella, yo no, yo ni entraba esas juntas porque yo no tenía que ver nada, pero sí recuerdo que Alex se enojó mucho porque Maxine le dijo que no había aumento, primero te dice si lo voy a ver, ella a lo mejor hablaba con Don Rogerio, con Jaime Azcárraga y ya llegaba y les decía no hay aumento, entonces no se lo creyó Alex y le dijo que se iba del programa y se fue la primera vez, se fue en agosto, a Maxine le dolió mucho porque el día siguiente entrevistan a Alex en un programa de Mediodía como La Oreja de Canal 2 si se acuerdan, ¿cuál era? era 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 ese era ese entrevistan a Alex y le dicen oye porque ya no te escuchamos, ya no te vemos con Maxine y él dijo palabras en vivo a nivel Canal 2 porque esa pinche vieja coda no da aumentos ¿cómo creen? y entonces ahí pues Alex lo dijo porque acuérdense que Alex es bien derecho y suéltala ahora sí no tiene pelos no, pero eso no es ser derecho eso es ser malagradecido bueno eso le dolió a Maxine eso sí es ser malagradecido eso le dolió a Maxine porque dijo yo le di la oportunidad en este programa claro porque acuérdate que Alex esperaba siempre la salida con su álbum de recortes a querer hablar con Maxine a mí me decía pásame y tú Ale y tú Vero le diste chance entró al edificio para enseñarle el álbum de recortes a Maxine y se la ganó porque incluso le dijo a Maxine oye yo puedo hablar de cultura porque yo estoy estudiando algo en el museo de ahí de Valderas y Maxine dijo bueno le cayó bien así no sucedió a ver resulta que Alex Café empieza a hablar mucho con mi mamá ya ves que a mi mamá le encantaba platicar con platicaba con todos Alex o sea ajá entonces un día mi mamá me dice oye este muchacho estudia arte que si le puedes conseguir una entrevista con Maxine a ver si le da chance del programa por ti por ti entró pues total finalmente como todo una petición de mi mamá pues no la voy a tirar a la basura y fui a hablar con Maxine le digo oye fíjate que este niño el de los álbumes el que esperaba afuera para que se los firmaran y que nos llevaba manzanas y naranjas así y artesanías de Puebla y artesanías de Puebla le digo oye que si lo quieres ver que él estudia arte cultura sabe mucho de los museos y eso y para que le des el chance yo me acuerdo que Maxine me dijo ay pero quién es le digo no pues este mira nada más fácil que dejarlo entrar y si no funciona pues que se vaya ojo eh y esto funcionó ojo ya existía Héctor Carrillo y era el que daba cultura y hablaba de museos y de conciertos pero Héctor se enfocaba más hacia la música a conciertos y él iba más hacia los museos los cursos que se daban en los museos o sea así empezó pero luego le gustó el chisme y por eso empezó a hablar de de algunos temas de Azteca y entonces ya le gustó a Maxine también el giro Anita a mí lo que me contó porque te digo que Anita y Fabián siempre me decían ay gracias a ti te debemos a esta cosa y no sé qué ¿no? si tú lo llevaste tú lo llevaste y ahora con compañerito se sale el sol por tu culpa ¿ves? entonces Anita me dice ¿sabes qué? él se dio cuenta que nosotros nada más hablábamos de Televisa y por eso se fue a meter a Azteca claro para empezar a hablar de Azteca llevaba las notas de allá era algo que nosotros no hacíamos claro o no voy sí exactamente nadie hablaba él fue muy listo de armarse su personaje y hacer comentarios de Azteca a la gente le gustó pero bueno ahí quedó y la segunda vez que se fue Alex fue porque lo invitó Reinaldo López a participar pero te está saltando la parte en la que regresa a pedirle perdón ah bueno al aire ¿no? ojo se fue en agosto él decidió irse por el no aumento pero para octubre en el cumpleaños de Verónica Castro llega a la fiesta a casa de Vero Castro y ahí está Maxime pero llega acompañado de Rubén Lara que es su amigo y entonces Rubén Lara llega y se acerca a Vero y ve a Maxime y le dice oye Max yo quiero hablar contigo mientras tanto en ese momento cuando lo ven llegar Vero le dice a Maxime yo no lo invité viene con Rubéncito viene con Rubéncito o sea ella protegiéndose y entonces ya ahí habló Rubén con ella o pidió hablar con Alex y ahí hablaron en la fiesta de Vero y por eso regresó al programa porque intervino Rubén Lara y fue en la fiesta de la casa de Verónica Castro era su cumpleaños en octubre ese fue el regreso duró otros años y acuérdense que él ya había tenido algún momento la oportunidad de trabajar con Reinaldo López en un programa de mediodía a Reinaldo le gustó su estilo y por eso cuando a Reinaldo López le dan hoy antes de Magda en paz descanse se lo dieron a Reinaldo entonces Reinaldo le dice a Alex vente a trabajar acá pero le da dos días martes y jueves y casualmente el jueves estaba con Maxime entonces Alex quiere arreglar con Maxime que le cambiara el día y Maxime dijo que no pero ¿por qué? porque a Maxime le dolió que Alex se fuera a arreglar los horarios sin haberle avisado o sea Ana María le decía oye Max me ofrecen este trabajo acá en Azteca sí como que Maxime como mamá adoptiva de todos ella te daba el espaldarazo y te decía sí, sí, ve no hay problema pero ya le habías avisado y en este caso Alex no le avisó yo por ejemplo yo siempre le avisé sí no y mira también Fabián se fue sin avisar y otro lío la única que avisó fuiste tú y esta Gaby Albarrán yo ya ni me acuerdo de ella tú claro se iba a ir a Benevisión y las que se fueron por su cuenta se fue Memo Caña se fue Alma Elena Quintana o sea llegaban se iban bueno no Alma también le dijeron bye bye porque acuérdate que Alma llegaba al aire y se ponía la grabadora como estaba acostumbrada a hacer su programa sola ella llegaba le ponía play y todos así no podemos intervenir entonces ahí don Rogério le dijo a Maxime te están robando el programa porque tú ni puedes decir el buenos días porque llegaba Alma daba su nota pero como estaba acostumbrada a estar sola en la cabina pues se soltaba a dar su nota y punto y entonces ella también tuvo el problema de que habló de un libro de las nalgas no me acuerdo del autor de que era poesía de las nalgas una cosa así y llegó la multa de gobernación porque mencionó dos o tres veces la palabra y entonces don Rogério de ahí pidió que ya no estuviera en el programa incluso acuérdate que Alma Elena tenía su programa en la tarde sí o sea como que llegaban con Maxime y de ahí también tenían la oportunidad de que les dieran su propio programa exacto como se lo dieron a Alfredo Alfredo llegó al programa con Maxime y tuvo tanto éxito que don Rogério dijo que él tenga su propio programa Alfredo Palacios así es Alfredo Palacios bueno de hecho el programa de todo para la mujer Maxime ni siquiera iba a salir al aire Maxime era la productora y quería que fuera para Alfredo Palacios y Alfredo Palacios al 5 para estrenar le dijo ay no no me dejaron en Televisa porque él tenía su programa con César Costa y con Rebeca de Alba exactamente en esa época bueno finalmente Alex quiere cambiar se cambia hoy obviamente Canal 2 dos días a la semana y Maxime no permite que hagan cambios de los colaboradores dentro del programa entonces por eso ya no permitió que Alex llegara regresar a despedirse ya pues pero finalmente pero ella pero ella estaba molesta por eso porque no le habían avisado mira es igual ahora se lleva muy bien con Fabián lo cual me parece que bueno conocemos también a Fabián Moisés él también es muy barbero ajá vamos a ser sinceros si mira si es veleta es veleta entonces pero es buena gente el Fabi Luches pero lo que yo supe a pesar de que ya no estaba yo en el programa me enteré y no me acuerdo si fuiste tú el que me lo contó pero a ver tú dime si es cierto me enteré que él ya había entrado en pláticas con el de Radio 13 con señor Quiñones 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 y que ya le había autorizado su programa a Fabián así es pero volvemos a lo mismo no le dicen nada a Maxime entonces le llega a Maxime el rumor y no era el rumor le llega la verdad no le llama don Rogério Azcarraga dueño y señor de fórmula incluso ese último viernes que estuvo Fabián al aire con Maxime le habló y le dijo tengo aquí a Carlos porque acuérdate que ellos eran amigos de ir a almorzar ahí en Palmas hoy jugaban golf y se está burlando de mí porque dice que ya firmó a Fabián acuérdense que entre dueños se peleaban a los conductores entonces fórmula le había robado a Gustavo Adolfo Infante a Quiñones y ahora Quiñones se desquitaba llevándose a Fabián a Radio 13 ya estaba ahí a Goudini porque acuérdate que a Goudini también Maxime le dijo bye bye previo a tu boda sí y entonces un día antes de que me casara así es a Goudini también lo salieron sí porque nos dijo pendejos a todo el equipo qué delicadas a ver aquí no hay censura o sí es que no creo que no está bueno el chisme yo quiero saber eso a ver es que eso te lo tiene que contar hoy porque soy el que se acuerda de todo yo ya me iba a casar entonces el viernes que ocurre el problema de Goudini con Maxime pues yo ando en Tlaxcala preparándome para la boda y no me entero hasta el sábado ajá que ya no fue a la boda pues Goudini no iba a ir a la boda porque pues ya lo habían corrido pero cuéntaselo y denme tres segunditos y regreso con ustedes ¿no? porfa cuéntaselo mientras a Inés y a tu público ok mira Inésita en aquella época 1998 existió el proyecto de hacer un programa en Televisa que se iba a llamar de boca en boca que se llamó de boca en boca ok estuvimos al aire de marzo a noviembre un mes en canal 9 y lo demás en canal 2 la idea del señor Miguel Ángel Erros era hacerle la competencia aventaneando ok por eso nos pusieron en el horario de las 6 de la tarde que era cuando Azteca transmitía aventaneando o sea ¿esto fue antes de la oreja? te estoy hablando del 98 de marzo o sea sí ajá entonces quería el mismo equipo que hacíamos el programa de Maxine el programa de radio lo quería en tele porque si tienen el éxito son los mismos vénganse a hacerlo en tele incluso fue la idea de hacer una mesa redonda y que hubiera varias cámaras para hacer el tiro de quienes comentábamos algo estoy hablándote de marzo del 98 Maxine fue con Gudi a las juntas con el señor Miguel Ángel Erros incluso se enteraron que lo iba a manejar Pinky Morris y luego se lo cedieron a Rafa Bustillos la producción pero cuando autorizan el programa Freddy pensaba que iba a ser solamente él con Maxine él pensaba eso él quería estar solo con Maxine y lo podían haber hecho muy bien pero cuando Maxine le dice no están contratando a todo el equipo o sea a Anita a Fabián a Vero a Giovannita a mí y a Héctor Carrillo y Gudi decide no ir decide en ese momento no participar en el programa de Televisa y el programa pues duró lo que duró los nueve meses y nos abortaron pero bueno el chiste está en que él decidió no participar pero precisamente por el éxito o mediano éxito que tuvo el programa y sobre todo porque hubo unas fiestas muy muy buenas en el museo de ahí de la calle de Tacuba que las hacía Memo Caña cuando presentaron el programa o el cambio de horario etc etc que yo ya no estaba ahí ajá ah no porque tú estabas esperando al pato si es cierto exactamente a mí me me mandaron a descansar que yo me sentía muy bien pero claro yo te cubría en el programa ajá tu embarazo y los dos embarazos de Ana María Maxine les daba chance de irse el mes mes y medio a crear al chamaco claro y yo cubría los horarios de ustedes si te acuerdas de eso bueno pero eso bueno cuando nació mi hijo él nace un 8 de de diciembre y Maxine me habla y me dice oye Vero cómo te sientes y crees que puedas venir porque se borró un programa creo que era el del 28 de diciembre crees que puedas venir le dije sí Maxi yo me siento muy bien no hay ningún problema segura de que no te vas a sentir no no pasa nada total son dos horitas no dos horas y media dos horas era todavía de dos horas y nada más por eso fui pero ya luego ya me mandó a descansar a mi casa no atender al chamaco que también era válido ella como madre sabía la necesidad que tenía el chamaco sino pues qué linda que me permitió estar el primer mes de vida todo el tiempo con mi hijo ¿no? claro y a Anita también le pasó con Alejandro y con Rodri ajá y como yo estaba yo tenía mi oficina ahí mismo pues nada más decían hablenle a Moy que venga la cabina a cubrir incluso cuando castigaban a Fabián o a Goudini que se venga Moisés a cubrirlo si yo iba con todo el gusto pero bueno el chiste está en que el programa duró lo que duró y siete meses y la prensa no nueve fue de marzo a noviembre a octubre por ahí marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre y noviembre claro fueron dos meses pero claro que no porque claro que sí porque el último mes Ciurana metió a su chavito el último mes me sacaron y metieron al noviecito de Ciurana que era quien ah ah si te acuerdas Vero como se llamaba el chavito aquel no ni idea que los invitó a su departamento en Polanco a cenar para ganarse y entrar al grupo pero si yo estaba en mi casa por el embarazo ah pero lo veías Vero el último mes yo no estuve en el programa porque Ciurana impuso al chavo este pero bueno ahí quedó nada más participó ese mes a lo que voy es de que la gente la prensa los compañeros de prensa pues entrevistaron a Freddy y le preguntaron por qué tú no estás en el programa de Televisa qué había pasado fue el Reforma y aquel viernes previo a la boda de Vero Maxine desayuna se levanta ve el periódico y ve la declaración de Freddy Goudini donde decía que él no estaba en el programa de Televisa porque no no quería participar con esa bola de pend con puntos suspensivos así salió publicado en el Reforma entonces Maxine se enoja llega al programa en vivo y le dice pues casualmente los mismos pend del programa de Televisa somos los que estamos aquí o sea si no nos aguantas allá pues aquí ¿por qué? y lo despidió y Freddy se molestó mucho y salió muy enfadado y todo y ustedes con él toda privada pues sí porque nos dijo pendejos y además éramos un buen equipo viajábamos y o estábamos en algún lugar y hacemos las transmisiones y éramos como hermanos era una gran familia la de todos mira a mí me la maquillaron mejor porque yo no leí esa columna no fue un reportaje y claro fue en viernes no te digo que me la manejaron mejor quizá porque pues me estaba casando ¿no? y me dijeron que fue que porque al programa de boca en boca que porque no estaba o porque no entraba y que él había dicho que porque ese programa ya era un cadáver y que él no iba a revivir cadáveres a lo mejor también fue otra de las partes de la declaración pues sí ahora recuerda Vero que había un guión cada quien hablaba y decía hablaba en la mañana para decir yo voy a hablar de ese tema hacían el guión y Pinky sufría para las imágenes y todo eso y a la hora de que salía el primer bloque salía solo una nota porque todo el mundo hablaba y las notas se iban retrasando claro entonces en cada corte comercial había ajustes del guión y cuando ayer el acabose que se lo dieron a Rafa Agostillos de órale a ver qué haces en una junta acuérdense que yo les dije que yo había monitoreado ventaneando y que mientras ventaneando daba tres o cuatro notas en un bloque de diez minutos nosotros alegábamos una sola nota porque todo mundo tú decías algo y todo mundo quería intervenir y entonces ahí se iba el bloque y la gente pues no le gustaba eso obvio la diferencia y eso no le gustó a Nema y a Fernando fue que yo dije Pati Chapoy se pone de acuerdo a ver Pedrito tú vas a dar esta nota y la comento yo o la comenta Mónica o la comenta alguien pero nada más luego otra nota la da otro y la comenta otro o a veces dos acá con nosotros todos comentábamos tú Vero y Fabián eran los que más comentaban con cualquier nota que lleváramos entonces íbamos cambiando el guión y se iba retrasando todo y pues yo digo que también eso fue parte del problema de que se terminaba de que nunca pudimos competir con ventaneando a pesar de que nos llevábamos bien todos pero estuvo divertido fue algo pero luego tú te digo yo ya no estuve en el ya no estaba yo ya nada más estaba en la oreja y de repente adiós también te desapareciste ni adiós dijiste no me dieron chance ah o sea te abrieron directamente no a mí yo duré más tiempo todavía estuve casi 27 años en el programa por invitación de Maxime porque yo nunca cobré por estar con ella mi sueldo era de director de las estaciones de radio entonces por eso era la facilidad de ven para acá al principio don Rogério Azcárraga no quería que yo participara en ese programa de chismes así me decía porque él tenía miedo de que yo fuera a contarle lo que sucedía en las juntas de ejecutivos en la oficina de don Rogério cosa que de todos Maxime nunca me preguntó y yo tampoco nunca iba a comentar fíjense que regañaran al señor Núñez o fíjense que el ingeniero no pues eso que no viene al caso entonces poco a poco don Rogério fue aceptando que yo estuviera en el programa porque yo yo había conocido primero a Fernando y Alejandro Iriarte cuando yo trabajaba en Radio Centro y había una estación juvenil que era Estudiantes AM entonces ahí hacíamos festivales para todos los grupitos juveniles que había como era Tim Biriche como era Parchís como era Chicos como era Dinamita Dinamita era donde estaban los dos hijos de Maxime y Fresas con Crema entonces yo andaba en el borlote con todos ellos que hacían un festival en Chapultepec yo iba con ellos que en lo que era Reino Aventura que ahora es Six Flags iba con ellos que en Nesa iba con ellos se hicieron mis amigos por eso yo digo que bueno finalmente yo conocí primero a a los hijos de Maxime que a ella aunque yo ya sabía quién era Maxime porque a veces la veía en los pasillos de Televisa Chapultepec bueno cuando surge esto de estar yo ya como director de Radio Fórmula de Radio Cañón y luego de FM 103 y veo que llega Maxime con el programa en octubre del 89 pues me acerqué a saludarla y ella se acordó pero ella me invitó al programa hasta un año después porque incluso la primer fiesta de aniversario yo fui porque tú me invitaste Severo y fue en un antro de los Castro allá en el Pedregal ya de Anita Castro de alguno de ellos de Anita Castro claro para que veas que si me acuerdo en Cristal entonces que Anita era muy amiga mía y nos hizo el festejo entonces al año del programa Maxime me dice por qué no te vienes al programa y participa porque a mí las disqueras por ser director de la estación me invitaban al debut de algún cantante o a la presentación en el pan se nos fue Inés se le fue se me hace que entró la mano fantasma no ha de ser la pila ha de ser la pila esperemos que que se pueda volver a conectar ay ojalá porque está pero a mí lo que me impresiona Vero es la memoria que tiene muy y sabes también quien tiene una memoria y yo llegaba rápido a contar el chisme o a decir pasó esto con en el programa de Vero porque me chute todo lo malo la noche no la movida y aquí está entonces decía y ahí viene Cometín y yo llegaba con una chancla que era un matamoscas y pegaba en la mesa para corregir y les decía no es cierto eso no fue así porque yo estuve ahí pasó esto y esto y esto entonces poco a poco me fui quedando más tiempo ya no sea solamente esas apariciones especiales y eso se lo agradezco a Maxine el haber estado en el área y haber vivido una época que jamás me imaginé que yo hubiera podido tener el contacto con el público y sobre todo en las premieres que organizaba Goudini en el cine paseo en el roble todos esos era padrísimo porque la gente se acercaba y te decían es que tú formas parte de mi vida porque entras a mi casa te escucho en la recámara en la cocina en donde tuvieran el radio entonces se acordaban por ejemplo de que yo lloré cuando regresé del primer viaje a Cuba porque conté lo que yo había vivido allá y detalles así que yo ya ni me acordaba entonces ahí me di cuenta de la importancia que tenemos los que estamos en un estudio con un micrófono al frente la importancia que tenemos para el público y el cuidado que tenemos que tener para contar algo y cómo contarlo entonces por eso me quedé en el programa casi 27 años porque Maxine fue la que me invitó pero cómo fue la despedida ah la despedida ah pues ahí ya no me despidió ahí voy a ir por mi cargador ustedes síganle el 7 de noviembre del 16 me habló la productora Rocio de la Mora y me dijo Moy te quiero avisar que ayer hubo junta con Fernando y con por teléfono me llama al celular y me dice hubo junta con Fernando Iriarte y con Maxine y se tomó la decisión de que ya no estuvieras en el programa o sea así tan tan eso es todo ya no es necesario que vengas a la cabina pero a Anita le mandaron whatsapp así no pero pues a mí nada más me habló pero pero de todos modos esto le extrañó a mis compañeros y me hablaron por teléfono me habló Marito Discuampas Descansa y me habló Marco y me decían ¿qué pasó Moy? no te escuchamos al aire ¿qué fue lo que sucedió? y ya les conté y entonces Mario dice no yo voy a hablar con Maxine porque yo tengo 84 años y estoy pagando mi departamento yo lo que a mí Rocio me había dicho es que ya no quería a ninguno de los que estábamos en la mesa de colaboradores que estuviéramos al aire porque el rating ya tenía un año año y medio que estaba bajando de audiencia estaba bajando los niveles incluso yo se lo comenté a Maxine porque eso lo habíamos hablado en la junta allá con el señor Azcárraga veíamos los ratings ahora por hora y por estación y veíamos a ver por qué está pasando esto en esta estación qué están haciendo qué no están haciendo entonces ahí se dio cuenta Don Rogerio que estaba bajando el rating de Maxine y le avisó a ella y a Fernando y yo incluso cuando se los comenté les dije tenemos que captar más público joven porque lo que quiere Don Rogerio es ya público también más joven para los que están empezando a trabajar que son público que ya va a tener un poder adquisitivo que quería de 20 a 30 más porque el programa lo que tenía era de 45 a 65 él quería menos de 45 y entonces yo dije entonces yo en vez de hablar de Julio Iglesias voy a hablar de Enrique Iglesias que es más joven y jala más a los chavos incluso en alguna en alguna premiación de los premios de novelas me tocó ir a Acapulco y sí entrevistas a los actores que estaban nominados CTC y se me ocurrió entrevistar a dos jóvenes que nadie conocía al menos en el programa de Maxine que era Juan Pablo Zurita y su amiga Lele Pons yo sabía que eran eran la sensación en sus redes y en sus canales de YouTube y que aunque hicieran por ejemplo Juanpa hacía videos tontos pero que le gustaban a los chavos de su edad Oigan chicos nada más perdón que los interrumpa me tengo que despedir no me estoy sintiendo muy bien pero los dejo no sé no me estoy sintiendo muy bien algo me cayó mal Inesita cuídate sí gracias gracias por invitarme porque nos estamos viendo tómate un quesito y avisa cualquier cosa Ines sí gracias un beso hay que hacer la prueba rápida de la influenza también porque